Termina una semana santa histórica. Durante siete días las calles de toda España han estado llenas de fieles que han visto procesionar con fervor y recogimiento a sus imágenes dos años después debido a la pandemia. Se ayuda mucho. Pensaba que Jesús estaba pasando. Se convierte en una necesidad. Buenas tardes. Comenzamos este informativo 13 noticias. Son ya 53 días de invasión rusa de Ucrania y hoy Mariupol ha rechazado el último atundado por el Kremlin. La defensa ucraniana que todavía permanece en la ciudad se niega a rendirse. Su conquista es clave para la ofensiva que quiere llevar a cabo Moscú en el Donbass. El Papa Francisco ha presidido la misa de resurrección del Señor en una plaza de San Pedro llena de fieles. Después ha impartido la bendición Urbi et Orbi. Ambas han estado marcadas por la invasión de Ucrania y por los problemas de rodilla del pontífice que le han obligado a estar sentado durante gran parte de la celebración. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández. Más de 100.000 personas escuchaban aquí mismo esta mañana el potente llamamiento a la paz lanzado por el Papa Francisco en su felicitación. La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos. Se aseguraba el potente que durante un mensaje de Ucrania ha iniciado el recorrido por el favor de las heridas que atraviesa el mundo. Sin olvidar a Oriente Medio, Libia, Yemen, Myanmar, Afganistán, Etiopía, el Sahel, la República Democrática del Congo y algunos países de América Latina. Entre muchos otros, aseguraba al Papa que no se levante la cabeza la mirada de los niños que se quedaron huérfanos y huyen de la guerra junto a la de los pequeños que sufrieron en todo el mundo la falta de atención médica y la de aquellos a los que se les ha negado el derecho a nacer. Un mensaje también lleno de esperanza porque Jesús ha vencido a la muerte y nos trae la paz. El dolor en la rodilla ha obligado al Papa a sentarse durante una parte del mensaje y desde allí ha escuchado los aplausos de todos los fieles que no han faltado a su tradicional cita para recibir la bendición. Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. Que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que se elija la paz, que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, por favor, no habituamos a la guerra. Termina la Semana Santa y se pone fin así a la Semana Grande para todos los cofrades de España. Durante siete días se han vuelto a ver los pasos que desde hace dos años no podían procesionar por culpa de la crisis sanitaria. Las calles de todas las capitales y pueblos de España han admirado con fervor el paso de las diferentes imágenes. Pues la verdad que muy bien, estábamos muy contentos después de dos años, pues la verdad que muy emocionante. Y disfrutando con los pequeños mucho, la verdad. Sí, muy bonito y pensaba que Jesús estaba pasando. Hombre, por lo menos los que tenemos fe y devoción, es una cosa, yo creo que casi se convierte en una necesidad. Así han celebrado en Cullarvega, Granada, este domingo de resurrección. Con la procesión de los petardos se han lanzado, atención, 100.000 artefactos pirotécnicos. Los 150 culleros que han participado han tenido que realizar previamente un curso. La tamborrada de resurrección ha puesto punto y final a la Semana Santa madrileña. El sonido de la banda de los tambores de la cofradía Jesús de la Soledad, ante las negaciones de San Pedro y de San Lamberto, llegados de Zaragoza, ha sido la encargada de clausurar la Semana Santa en la Plaza Mayor. Allí les han recibido tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcon, tras asistir ambos a la misa del domingo de resurrección en la Catedral de la Almudena. Comienza la operación retorno de la Semana Santa. Miles de conductores ya están de vuelta a sus casas después de las vacaciones. En total, tráfico calcula que desde el pasado viernes y hasta mañana se van a producir más de 14 millones de desplazamientos, cifras superiores a las de antes de la pandemia. Una operación retorno marcada por el precio de los combustibles más caros que nunca. El calor y el turismo nacional y extranjero han llenado calles, playas, hoteles y terrazas en la mayoría de ciudades españolas. Esta Semana Santa está superando todas las previsiones que había en los días previos a su celebración. Lo demuestran los datos de ocupación turística. En comunidades como Andalucía o la Comunidad Valenciana se han rozado el 100% de ocupación, abarcando tanto la costa como el interior. Estas cifras suponen un impulso para el turismo después del fuerte golpe económico de la pandemia. Resisten los últimos militares ucranianos que quedan en Mariupol. No se pliegan al ultimátum de Rusia. La toma de esta ciudad parece inminente y sería fundamental para hacerse con el control del sur de Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegura que la situación en Mariupol es inhumana y avisa de que si se acaba con la vida de los soldados que todavía aguantan allí, se pondrá fin a las negociaciones con Rusia. Por tercer día consecutivo, Moscú ha atacado la capital de Ucrania, ha atacado la ciudad de Kiev. Durante toda la noche han vuelto a sonar las sirenas por los misiles rusos. El Kremlin afirma haber destruido una fábrica de armamento cerca de la capital ucraniana. De esta forma continúan las represalias de Moscú tras el hundimiento de su buque insignia. Sus tropas se están reagrupando para lanzar una gran ofensiva sobre el Donbass, que parece que caerá de forma inminente. Unos bombardeos que también se han producido en Kharkov. Miren estas imágenes. Mientras los servicios de emergencia ayudan a los heridos, las bombas no dejan de caer. El último ataque ha provocado al menos cinco muertes y 13 personas han resultado heridas. Una ciudad, Kharkov, donde un misil ruso ha destruido un restaurante solidario del chef español José Andrés. Al menos dos personas han muerto y además hay cuatro heridos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado con el chef José Andrés. Le ha agradecido la labor que está haciendo su ONG en Ucrania. Por su parte, el cocinero ha agradecido los mensajes de ánimo y ha apuntado que van a seguir repartiendo comida en otro local de Kharkov. Reino Unido reitera su respaldo a Ucrania después de conocerse de que Rusia prohíbe la entrada a Boris Johnson y a varios de sus ministros en el país. Además, han asegurado que entregarán los blindados prometidos a Kiev en los próximos días. Desde Moscú consideran que Londres busca aislar a su país y estrangular, dicen, a su economía. Casi toda Europa se ha puesto en contra de Rusia desde que comenzase la invasión de Ucrania. Incluso sus vecinas, Suecia y Finlandia, están estudiando entrar en la OTAN a pesar de que Moscú les amenaza. Dice que si esto sucede, podría utilizar armas nucleares. Silvia Martínez. Suecia tiene la vista puesta en la cumbre que la Alianza Atlántica va a celebrar este verano en Madrid. El objetivo sería presentar su candidatura para que sea entonces cuando se vote. En el caso de Finlandia, hace poco su primera ministra dijo que Rusia no era el vecino que pensaban que era. Por ello, el gobierno de Helsinki deberá debatir en las próximas semanas si va o no a presentar su candidatura. De hecho, el pasado miércoles se presentó en el Parlamento un informe sobre seguridad que deberá debatirse durante las próximas semanas. Moscú ya lo ha dicho, una ampliación de la OTAN no implica una mayor estabilidad para Europa y amenaza con reforzar la presencia de armamento nuclear en el Báltico en caso de que finalmente Finlandia y Suecia entren en la Alianza. Y ya lo están viendo, una imagen de Vladimir Putin en llamas. Se trata de la tradicional quema de Judas de Valleseco en Gran Canaria. Todos los años queman al que denominan Judas y en esta ocasión le ha tocado al líder ruso. Muestran así su rechazo a la invasión de Ucrania. Un abogado denuncia al alcalde de Madrid a José Luis Martínez Almeida por no llevar ante la justicia el caso de las mascarillas. La denuncia la ha interpuesto por un presunto delito de omisión del deber. Almeida cree que es el PSOE quien se encuentra detrás de esta demanda. El PSOE está enfrascado sin duda en una cacería que no tiene ningún tipo de justificación. Porque qué casualidad que este abogado sea el que ha representado al PSOE en diversos pleitos. Y por tanto parece difícil que haya actuado sin el conocimiento, sin el consentimiento del PSOE. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha culpado directamente al PSOE y al PSOE de permitir la entrada en el gobierno de Castilla y León a dice literalmente los fachas de Vox. Por eso les pide a ambos partidos que alcancen un acuerdo de mínimos para que la política española no se siga deteriorando. Por egoísmos partidistas los fachas han entrado a un gobierno y a este paso no va a ser el último. Todavía no es tarde. Volvemos a insistir tanto al PP como al PSOE que acuerden los mínimos necesarios para dejar fuera de juego a la extrema derecha. Al menos 150 hectáreas calcinadas por el incendio en Palas de Rey, Lugo. El fuego se ha declarado en la madrugada de este domingo. Rescatados 22 migrantes en el mar de Alborán. Salvamento Marítimo les ha trasladado al puerto de Motril, en Granada. Todos son varones y hay un menor entre ellos. Todos están en buen estado de salud. Detenidas cinco personas a bordo de un pesquero cargado con más de 2.900 kilos de cocaína al sur de las Islas Canarias. La droga la escondían en los tanques de combustible. Su valor en el mercado alcanzaría los 90 millones de euros. Miles de personas salen a las calles de Francia para protestar contra la extrema derecha. Bajo el lema, ni un voto para Le Pen, estas movilizaciones se han repetido por ciudades de todo el país. La más numerosa en la capital, en París, donde se han concentrado unas 4.000 personas. Protestas que tienen lugar a siete días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los últimos sondeos sitúan a Emmanuel Macron, 10 puntos por delante de Le Pen. Y precisamente contra ella, contra Marine Le Pen, la Fiscalía francesa ha abierto este domingo una investigación por presunta malversación de fondos. La investigación surge a raíz de un informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea que acusa a la dirigente de extrema derecha de haber malversado unos 137.000 euros durante su etapa como eurodiputada. Una nueva caravana de migrantes parte de Tapachula con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Es la tercera marcha desde que empezó el año. Pretenden llegar primero a México y conseguir allí visados humanitarios que les permitan alcanzar sin problemas la frontera con Estados Unidos. Y aumenta el malestar entre la población de Shanghái, en China. Como ven, los enfrentamientos entre los habitantes de la ciudad y la policía se suceden. Y es que desde el 5 de abril, 25 millones de personas están bajo un confinamiento absoluto. En las últimas 24 horas, solo en Shanghái, se han notificado más de 24.000 nuevos contagios. Luna rosa es como se conoce a la luna de Pascua. Aparece en abril y lleva el nombre de una planta americana que florece en primavera. Brillará hasta la madrugada del lunes y se puede ver desde prácticamente todo el mundo. Con estas espectaculares imágenes nos despedimos. Ahora pueden seguir viendo la película Jesús de Nazaret. Pasen buena noche. Hasta mañana.